Bien amigos de Pío Deportes, estamos aquí con Mozart Lapara, uno de los ídolos o uno de los ídolos más importantes del género urbano en este momento en la República Dominicana. Gracias Mozart por estar aquí con nosotros. No, contentísimo, casi no vengo aquí al play con razones de mucho trabajo, mucho compromiso, muchas fiestas, muchas grabaderas, viajes. Hoy tuve el día libre y los panas me invitaron para acá y de verdad que creo que voy a seguir viniendo porque se goza. ¿Te gusta el deporte? ¿Lo sigues o eres un fanático casual? ¿Qué te digo? A mí siempre me ha gustado el deporte, la pelota, el baquetbol, eso en general, o sea, principalmente. He venido a cantar algunas veces aquí al play, a los equipos, a Licei, a Cogido, a Las Águilas, a todo el mundo. O sea, yo no soy fanático de un equipo, yo simplemente salgo a celebrar porque todos son amigos míos. ¿Cuál mensaje tú le das a los mozaristas con relación al deporte y su importancia? Bueno, el deporte es muy bueno para la salud, pero con respeto al fanatequismo, hay mozaristas, Liceita, hay mozaristas, Aguilucho, hay mozaristas, Cogidita. Yo simplemente apoyo al que gane porque todos me han contratado, todos son colegas míos y al final yo vengo a gozar. ¿En algún momento piensas hacer alguna música relacionada con el deporte o con alguno de los equipos del béisbol invernal? ¿Con el que me lo pida? También. No, pero vamos a ver, yo voy a tener que definirme. No pirata, no pirata. Voy a tener que definirme un día de esto. Decir, mira, soy tal vaina. Ya por último, Mozart, un mensaje para todos los mozaristas que en este momento te están escuchando y te están viendo a través de Pio Deportes. No, simplemente que lo quiero mucho. Que sean lo que ellos quieran ser. El cielo es el límite, no a la droga. Estudien y crean mucho en Jehová, que es el que todo lo puede. Estudien y crean mucho en Jehová, que es el que todo lo puede. Estudien y crean mucho en Jehová, que es el que todo lo puede. Estudien y crean mucho en Jehová, que es el que todo lo puede. Estudien y crean mucho en Jehová, que es el que todo lo puede.